Ahora en la Farmacia Hinoa tenemos grandes facilidades para ti. Aceptamos todo tipo de seguros médicos. ARS Monumental, ARS Constitución, ARS Futuro, ARS Humano. Tenemos un punto de cajero claro donde puedes adquirir todos los servicios. Cajero automático para que retires tu dinero directamente. Farmacia Hinoa, medicamentos originales, medicamentos controlados y servicio a domicilio. Llama ahora, 809-574-0436, 809-739-9009. Farmacia Hinoa, en Montellano. Atenciones personalizadas de la doctora Yanet Tejada Castillo. Farmacia Hinoa.